Este, pues mi nombre es Ernesto, me dolía mucho, mucho, mucho mi hombro y mi cuello y le dije necesito masaje porque voy a dar unos talleres en los cuales me muevo mucho entonces necesitaba que se me quitara el dolor, estoy en serio al 99% Muchas gracias Mahat, muchas gracias por compartirme toda tu experiencia y tu amor en este masaje Gracias, gracias a ti, gracias Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar donde está el dolor, ya sea una causa muscular o ósea y lo que se hace es que sea de forma no agresiva hay veces, algunas técnicas son un poquito agresivas entonces la persona tiende a contraer el músculo y después el dolor se amplifica entonces tratamos de que sea algo no agresivo y de acuerdo a lo que pide el paciente todo lo que hago tiene que ver con articulaciones, músculos y tendones por ejemplo, mareos por vértebras cervicales, mareos sugárticos como se le dice problemas de ciático, problemas de lumbalgia, esguinces de rodillas o esguinces de tobillo problemas en las muñecas, en los hombros como lo que te he hecho a ti entonces trabajo con la parte mecánica del movimiento y la parte muscular que es donde hay una distensión o contracción del músculo, eso es básicamente luego de eso a veces trabajo con distintos elementos hay mucho porque he aprendido técnicas coreanas, chinas, japonesas el reiki al final me encantó y el reiki, exacto, el reiki es como un cierre, a veces trabajo también sobre los chakras como para que la persona se relaje más porque la idea es que si uno está tensionado y vuelve a la mente y tú como yo lo sabemos como maestros de meditación la persona vuelve a contraerse y ahí el dolor puede aparecer entonces por eso lo cierro con eso algunos dicen que yo creé una técnica, a mí no me gusta creo que lo que hago es llevarme por lo que siento con el paciente lo que el paciente me dice y combinar técnicas no siempre hago lo mismo, tengo una cierta rutina pero no siempre hago lo mismo como por ejemplo también ver la alineación de la columna la distancia de los pies si hay alguna pierna que esté más corta que en realidad no es más corta, está contraída bueno, todo eso es el trabajo más o menos que yo realizo yo lo podría llamar como un masaje holístico, integral con cosas que ni sé sus nombres no sé cómo se llaman los masajes que me diste pero fue integral, ¿por qué? porque incluso hasta me diste, mientras me dabas el masaje me diste ciertas, compartir experiencias que me ayudaron a darme cuenta de mi origen psicológico así es tu terapia es diferente es diferente, así podría llamarla es diferente es diferente sí, en un tiempo tenía el nombre de biomasaje o bioterapia eso para el caso no tiene mucha importancia la importancia es que funcione, que alivie y que la persona recupere un 100% su estado físico ya sea para el trabajo o si hace deporte, para el deporte y que la persona recupere un 100% su estado físico y que no requería una lista alguna cosa que se me da cuenta tiene alta si se RIGHT la persona o si recibe un 100% su estado físico Gracias.